¿Cómo ha escalado esto, eh? ¿Cómo ha escalado? Ni una cena me ha invitado, ni nada, eh. Vale, ahora, eh, ¿alguien se le ocurre cómo ir aquí, enfrente? Aquí hay algo que se me escapa, seriamente. A ver, yo creo que me tengo que subir a este cartel. Y de este cartel salta al bordillo. Vale, no te caigas, por favor, gatito, y por lo que más quieras, no te caigas. ¿Vale? Vale, eso es muy buen salto. Claro, es que tiene drift, el maldito mando. Ahí, vale, 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 vale. Y ahora esto... ¿Qué haces? ¿Eres un normal? ¿Qué haces mal? Hermano, en poco, tío, el puto gato otra vez, el puto parku de mierda. Es gilipollas. Y mal, me cae el gato, este. El gato, el mando, todo. Vale, ahí, me caigo. Otra vez el parku este. ¿Por qué no tiene para guardar en todos lados? Bueno, pero claro, es que aunque guardase, tendría que estar cargando partida. Suicidar, no me puedo suicidar. ¡Ah! Qué bueno por eso. ¿El qué? A ver, y ahora voy a intentar subir por aquí otra vez, bugueándolo. A ver si puedo. ¿Cómo lo he hecho antes? Y yo, tiraba... Venga, venga, acerta. No llega. Que sí, que te deje caer. Y si sigo por aquí, ¿era más fácil o qué? A ver, cuidado que todavía me caigo en esta esquina. Si es que es la misma altura. Ah, encima. ¡Encima! ¡Hombre, Dani! ¿Qué tal? ¿Estás menos tímido? Comentando los vídeos, eh. Qué grande, Dani. ¿Cómo te trata la vida? Y si salto para allá, es que... Si salto para allá, habrá un camino. Mira, mira. Eh. Ahí. Vale, vale, vale. Bien. Bien, 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 bien. Mira, mira el gato que te comiendo. ¡Qué feliz! A ver, importante. No te caigas. Uy, 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 uy. Claro, ¿y aquí cómo voy? ¿Ahí? ¡Ay, es Jesús, Señor, Jesucristo! Señora. No. Encima. Encima será una perra. La abuela esta me va a comer el cipote. Le voy a apagar el agua, vaya. Le voy a apagar el agua, vaya, señora. Está usted gastando mucha agua. Demasiado para el medio ambiente. ¿Pero luego podré volver? Espero. Sí, sí, podré. Eh, señora. Cómame. Cómame el hocico. Vale. Corre. Corre. Le robo el pescado. ¿Me meto? Venga, corre, corre. Y ni te va a enterar, vaya. Cómetelo. Uy, se come. Por la vez. Vaya, señora, en tu cara. En tu casa. En tu casa. Venga. Por ser mala persona. Venga, ahora tenemos tres patitas. Tres patitas. Ahora puede escalar todavía más alto. Vale. ¿Qué más tiene esta señora? Que se lo robo. Vaya, todo lo que tenga. Eh. Beto, pa' usted. Pa' usted. Pa' usted. Sí, riégame. Riégame. Pa' usted. Vieja amarga. Échale agua a los gatos. ¡Mirvergüenza! Qué mala persona, eh. Volví. ¿Qué tal? Eh, Jenshin. Cris. Que me rayo. Aruñale los tobillos. Es que es mala, eh. Le quiero pegar. Le voy a apagar el agua. Otra vez. Bueno. Si no me quedo tonto por el camino. Ah, no me ha dado. No me ha dado. No me ha dado. ¿Qué? 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 Toma, aguanta. Toma. Y yo. Toma. 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 Toma, perrona. Toma. Toma. Toma, tobillo. Bueno, pues le robo esto. Y me voy. Venga, pa' su casa. Bueno, ya está en su casa. De hecho. Vamos a ver si hay por aquí algo. Por aquí podría haber subido. Uy, pero hay que tener una resistencia de la ocio, ¿no? Toma. Pues ya está. Siguiente pescado. Digo yo que 100% habrá que coger todos los pescados para llegar a la casa. Tenemos que ir recto. Y este era el pescado del señor, ¿no? Vale, ¿eso cómo lo hacemos? ¿Qué había pensado yo hacer? ¿Había pensado algo? ¿He pensado algo antes? Se me ha olvidado ya. Me gusta mucho el huevito. A mí también. Me lo pasa muy bien. Me hace muy feliz. Creo que se me nota. A ver, el caballero este deja el pescado aquí un momento. Mira, mira. ¿Vale? ¿Y por qué no lo ha cogido antes? Que soy... Lela. ¿Dónde? Ah, míralo. ¿Dónde lo deja? Se le cae. Y ahora yo lo cojo. Me sigue. Ay, ay, que me sigue. Ya está. Ya. Qué fácil. Qué fácil. Bueno, espérate Cometelo, cómetelo, soltalo Tiqui, tiqui, tiqui Uy Vale Roba el pescado del pescado Encima hemos completado la misión Otro pescado delicioso Ahora puede escalar todavía más harto Y ya está, yo creo que ya no hay más Comete todo el pescado delicioso Ya está, aleta táctico Ya está, lo hemos conseguido Podemos ir A ver qué misiones tenemos Claro, podría ir a casa En verdad me podría acabar el juego En hora y media Como lo hizo Ale al campo Pero claro, ya sabéis que a mí me gusta Hacer todo el jueguido Explorar todas las zonas Y así soy Juega con 5 cajas de cartón Vale Nos falta una portería de fútbol Que creo que no la hemos visto Rebuscar en la basura Vale, eso se hace Si esto, si esto tampoco Creo que hemos visto Culto de miau sonalidad Consigue cataricen 10 veces Vale Rompe 100 objetos Vale Recoge todos los sembreros Gato gordo Encuentra 200 objetos brillantes Hola a todos Conoce a todos los animales Ah, pero esto no son las misiones Eso y cateta Encuentra al camaleón Vale, vamos a ir a la obra A ver si encontramos al camaleón Y vamos a robar un teléfono Que lo necesitaba aquí La señora abeja Que era la manager De la influencer Esta, la gata influencer Y aquí hay como aire Como pa' volar ¿No? Tanuki, hola Nillo Pero por qué Ah, es alérgica la señora Hola Hola En verdad te quería pegar Para quitarte el móvil Pero bueno Si me das mimo No te lo robo Así somos todas mujeres Interesadas A ver Búscame un móvil Trochongo le ha dado El aprobado Si yo soy feliz Ole Bueno, pero Trochongo le habrá dado El aprobado De apariencia ¿No? Le tiene que dar De gente de armería Le tiene que dar El aprobado de sabor Sería lo Lo suyo A estos perros He descubierto Mientras grababa el vídeo Que tú le das un hueso Se los pone ahí ¿Veis que hay ahí Detrás de la bicicleta Un terrillo? Pues ahí Le echas Un hueso Y ya está Ya te dejaría pasar ¿Qué estoy haciendo aquí? Busca un móvil Vale ¿Qué va? Lo tengo aquí en mi casa ¿El qué? Lucía Vale, la maleta está aquí Ahora nadie lleva móvil ¿No? Señora No Ahora nadie Vale Este se lleva Este se lleva Este se lleva Este se lleva Si me pongo en medio Normalmente se caen ¿No? Ahí Le robo Le robo el móvil Adiós señora Adiós Uy Ahora tiro a otro Con el móvil Adiós señora Soy feliz Por aquí me meto Uy Esto sí que es gente De Almería Se ha dicho No te creo Le robo el móvil Ay No ¿Qué haces? Si la otra vez La otra vez Me dejaste pasar ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tap tap ¿Pero qué tiene en tu casa? Sí hombre Sí Sí hombre Te voy a acercarse a ti Sí hombre A ver Mi móvil Que me ha costado mucho trabajo robarlo Esfuerzo ¿Por dónde vienes? Por aquí Corre para el otro lado Ay por aquí hay agua Espera aquí Salto No Este salto no Este salto no Salta Toma ¡Ese viento! Toma patito Toma 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 Vamos a poner Algo ¿No? Es que no se escribe bien Nada Quería poner Suscríbete Suscríbete Atrochongo ¿Qué va? Lo tengo aquí en mi casa Que tiene atrochongo En tu casa Dile Paco Dile Su hombre Y pum Con la caja Es que No lo controla muy bien A ver La abeja Vale Señora ¿Y el camaleón? ¿Os acordáis que vimos un camaleón? Ah Míralo Es eso Ah no Es una mancha Un camaleón Que no se camuflaba muy bien Y dijo Nos dijo Esto Para una adivinanza Adoro el sombrerito Le queda muy bien El de tortuga Cúmprale uno así A Rafa Encuentra a camaleón Y nos dijo Hay un lugar Donde los cascos brillan Donde se vierte cemento Y los cavadores chillan Yo me camuflaré Al amparo Al amparo Es que no da el son ¿No? Invisible A tu ojo Raro Es que no No me he quedado muy claro Bueno Vamos a darle esto Y ahora pensamos Habla Habla con ella O lo suelto Sí Mil gracias Que era el viejo No puede enviar correo electrónico Ni nada Pero sigue sirviendo Para hacer fotos Espérate Espérate Todavía hacemos fotos Que ha enviado el correo electrónico Al lado de una ventana De una casa Sí, sí, sí Pues se movió Y supuestamente Tiene que estar aquí No envías correo electrónico Creo que no Entonces ¿Nunca te han puesto en copia? ¿Ni han leído la frase Siguiendo con mi último mensaje? Eh, yo tampoco He leído eso ¿Quién habla así? No Aunque ronroneo Con todos mis mensajes Ahora que lo pienso ¿Qué vida tan tranquila De ver esto No hay gatito? Ojalá Ser un gato En fin Aquí tienes tu teléfono Gracias Teléfono en cementar Un teléfono sumergido en cemento Puede que ya no sea inteligente Pero la cámara Todavía funciona Pulsa Crucita para abajo Para abrir el modo foto Y empieza a hacer fotos ¡Qué ilusión! Hacer fotos es muy fácil Simplemente abre la cámara Posa y pulsa Es más Deberían hacerte un selfie De celebración Ahora mismo Abre la crucita La cámara empieza a disparar ¡Lol! ¿Foto a Gogo? ¿Gogo? ¿Gogo no es una señora que baila? ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué guapo! De aquí me voy a sacar la miniatura Mira qué guapo Con su tortuga ¡Ay, ay, 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 ay! Y se guarda Esto se guardará, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Espérate! ¡Me estoy! ¡Me estoy mareando! Así, una del revés ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¿Así? ¿Con zoom? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Astetic de esta! Espera Que no controlo Muy bien esto ¡Uy! ¡Con la reja! ¡Súper estetic! ¡Vaya! Ahí, en medio En medio de la reja Es que el dristeo no ayuda ¡Foton! ¡Foton! ¡Para listo del gato! ¡Para mi... Mi... Miura ¡Istamiau! ¡Para listamiau! Bueno, espérate Ya me estoy mareando Además A ver ¡Muerda, huerta, huerta! ¡Spidercat! 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 ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Spidercat! Ahí, con mi amiga la abeja ¡Uf! ¡Uy, uy, uy, uy! Ponlo haciendo una pose A ver Si yo hago Eh... La de puaj Me daré tiempo ¿Y cómo hago el modo foto? ¡Aaah! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué felicidad! Está como botezando ¡Ay! ¡Súper astetic! A todo esto le pusieron nombre al gato Creo que al final no Llegamos a ponérselo ¡Ay, me encanta este juego! ¡Qué feliz! Entonces tú, abeja Estás contenta, ¿no? ¡Completa! Buscamos al camaleo Al amparo Súbelo a Facebook ¡Buah! Bueno, ya, ahora cuando acabe ¡No se enciende! ¡Al amparo! ¿Qué, qué, qué eso? ¿Qué os pensáis? Si os dice Que está al amparo Tiene que estar aquí Obligatoriamente O puede que esté fuera De lo que es el recinto No Mierda ¿Por aquí? No Por aquí nos fuimos La otra vez ¡Ay! ¡Qué felicidad! A ver Por aquí hay un objeto brillante ¡Por ahí hay un gorro! ¡Ah, mira! Aquí hay un perro ¿Qué? A ver, ¿dónde tiene ahí? El tarrillo ahí Y un huesocillo Tienes que tenerlo en algún lado Al amparo Enervate ¡Ah, mira el hueso! Vale, vale Coño, no lo he visto He pasado por aquí y no lo he visto Vale, subimos Tiquití, tiquití Ahora ¿Dónde está? El tarrillo Aquí Aquí te lo dejo ¡Ahí! ¿Aquí ya está contento? ¡Ah, amigo! Juan, están contentos Por eso se te la ha transportado Por aquí ¡Míralo! 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 Pikachu 13 se unió Se ha unido mi gato ¡Ardirecto! ¿Qué pasa? Dame un miado Me ha vuelto a encontrar ¿Cómo es posible? ¿Tendremos que seguir encontrándolo? Era increíblemente visible La pista me ha ayudado mucho Vamos a decirle eso Que si no se va a sentir mal Parece que mi búsqueda Al camuflaje Perfecto, continúa Vale, hay que seguir buscándolo Seguiré realizando ajustes Mientras te espero Una nueva ubicación Después de todo Dicen que a la tercera Va a la vencida Esta va a ser la última Va a ver cómo juegas Con otro gato No, hombre Pikachu Pero es broma Yo solo tengo ojitos por ti Aquí tiene una pista Para cuando estés listo Para buscarme ¿Vale? Déjalo tener Privatizado al cabaleo Un amigo de metal Con los brazos bien abiertos Que es un lugar Para calar Y deslizarse Hacia los inciertos Aunque no sabrás Donde estaré Pues seré invisible Un amigo de metal Con los brazos bien abiertos ¿Una cruz? Que es un lugar Para calar Es un buen lugar Para calar una cruz ¿No? Aunque no sabré Dónde estarás Pues seré invisible Seguro que invisible Rima con estaré Sinceramente No es mi mejor obra Pero podría haberle Dedicado más tiempo A la pista Si hubiera tardado Más en encontrarme Pues 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 hazlo bien Hombre Pues hazlo bien Si es que no lo haces bien Gracias Lucía Por la anima Aunque confío En mi siguiente ajuste Así que ya no debería Necesitar más rima Buena suerte Encuentra camaleón Otra vez Vale Le da ella sola ¡Hombre! A mí me gusta mi directo ¿O qué? Yo no puedo darle Si a mí me gusta mi directo Yo le doy Me gusta mi directo Hombre ya Vamos a coger gorrito Que encima es calidad Calidad buena buena ¿Eh? Y me voy a meter la basura Y eso es un logro ¿Meterme la basura? Sí Sombrero de maíz Adiós palomitas de maíz Hola gatitos de maíz Uy 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 Qué feliz me hace lo gorrito Lo que más digo en un directo Uy 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 Podrían hacer un chupito Por cada vez que digo uy uy Cuando seas famosa Ya sabéis Hacer vídeos de eso Un chupito por cada vez Que sirve a Lee Dice uy 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 Ahí ahí Brian Uy 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 Un chupito Un shot Por cada hoy Me da la diabetes De tanta ternura Que está buenísimo Miradlo Miradlo Me va a hacer una foto Uy sale rarete ¿No? Sale Así Perfecto No chupito no Agua 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 Mejor Sí sí A ver sí Si tenéis que tomar algo Es agua Pero Sería lo gracioso Voy a hacer Yo Mi propio vídeo Shot Por cada vez que digo Uy 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 Lo amo Un poco de broma Uy 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 Vale Volví de nuevo ¿Qué tal Chris? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te trata la vida? Y yo por esta zona ahí Mira ahí hay un lugar de siesta ¿No? Yo me he hecho esto así Espérate que nos completamos todo lo de la siesta eh Me lo he echado Es rarete el spid... El gato Spid... El spiderman Acabamos con como estiligo Estetí Estetí ¿Vale? Bueno vamos a descansar Sube, sube, sube patita Muy bien Es como un checkpoint lo de la siesta Y no No es como completar logro Tiene... Creo que hay que... Dormir en siete zonas distintas Así que hemos hecho cinco creo Me quedan dos O una No lo sé Otro gorre Gorrete Gorrete Otro gorro La de Brian por lo me gusta Muchas gracias Agua chicos No hagan casa lo de chupito No, no Chupito de agua ¿Cómo que vao? Vao de... Vao de... ¿O qué? Lo a vao adoro Lo a vao doro No entiendo muy bien este chiste ¿No lo vamos a poner? Porque me pongo todo ¡No! ¿No qué? Parece una cebolla ¿Sí? Claro pensaba que iba a hacer una... Pensaba que iba a hacer algún chiste con una cebolla Pero dice algo de vao Vao de... El vao que sale cuando... La comida china Que va relleno de verdura y carne ¡Ah! ¡Ah! Esta es versión rusa Guapo Con todos los gorros Así Una comida oriental El vao ¡Ah! Ya decía yo ¡Grande! ¡Noa López! 99 99 99 Gracias por el follow Muchas gracias Si juegas a Avatar World Busco... Vas a conseguir más suscripciones ¿Tú crees? Yo es que la Avatar World No lo conozco ¿Alguien aquí conoce la Avatar World? Eh, 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 eh ¿Hasta ahí humanos? ¿Te hacen algo? ¡Eh, sí! Me acarician también ¡Esa! ¿Ves a esa perra que hay ahí regando las flores? Pues me estaba intentando tirar agua Para asustarme Sí, yo Ya, pero Aparte de tú ¿Hay alguien que conoce el juego Avatar World? Eh, esa señora también Me he metido en su tienda Esa es su tienda Me he metido en su... Me he metido en su tienda Y me ha echado A ver Pero antes porque había tirado cosas Ahora me he echado También un obrero Antes me ha echado Señora, ya no me he echado Ya bien Nos llevamos bien Ahora Esta persona Yo por ejemplo puedo ir Hacerlo así ¡Pah! Robarle el móvil Y nos vamos Al media simulator, Brian Sí, yo sí conozco ¿Y de qué va? A ver, explícamelo El Avatar World Y le robo, y le robo No me suena Ya, ya Así que no Y también Si hay Hay alguien que le guste Pues me acarician Pero eso es más complicado La gente es más amarga ¡Toma! ¡Dinero! 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 ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Dinero! ¡Dinero! Lo voy a guardar aquí en esta esquinita Acordaros Si necesitamos dinero Aquí, ahí, eh Escóndelo, escóndelo ahí No, no, no Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Cómprate algo A lo mejor lo puedo meter en la máquina expendedora Y es un logro Espérate, espérate Es verdad Tiene sentido, Lucía Muy bien Vamos a ver O en una No, eso no Eso ya lo he hecho antes O en la tienda para la abuela Esa Porque se caen Y luego corren Sin coger sus cosas Porque son bobos Hay algunos que sí la cogen Las cosas Que sí cogen Hay algunos que no cogen Otros que sí cogen En la vida mismo, ¿no? Según si tienes Toma, señora Mira Le traigo dinero Espera, se lo voy a meter en la caja registrada Aquí Mira, señora Le pago Lo que rompí Y se desbloquea una cosita brillante Estoy activa Está activa, mami O sea, ¿en qué sentido está activa? Vale, ahora ¿Qué íbamos a hacer? A ver Misiones Volver a casa Vale, esa es la misión principal Ahí se acaba el juego Busca las pelotas del perro Aquí esto es Mientras estaba grabando Me encontré con esta misión Que dice Desaparecieron en la catástrofe En la que Tanuki estuvo implicada Así que me toca mirar por todas partes Son unas Pues aquí, boba Son unas pelotas De tenis Que son de colorín, ¿eh? Pero es que no he visto ninguna Yo creo En todo el juego Y esto Esta misión Era Por la zona de atrás Por esta zona Avatar World Es un juego Con muchos secretos Cosas de millonarios Gratis Y puedes Crear tu personaje Caminar Ojos bonitos Bueno, le echaré un ojo A ver Ala, el de la alcantarilla Soy yo Me lo pedí Oye ¿En qué sitio Va a dormir mejor Que en una alcantarilla? Pelotas Pelotas de tenis Róbale el sándwich Antes le hemos robado A uno un don Bueno, un sándwich también Pelotas Si veis pelotas de tenis De colores Me contáis Es que yo no sé Yo no sé Muy bien ¿Qué te pasa? ¿Dónde puede estar eso? He visto una pelota Antes por los tejados De colorines Tiene que ser como De tenis Pero de colorines No sé si Me entendéis Y el perro ¿Por qué zona estaba? Es que no me acuerdo Estaba más para allá Yo creo A ver Si no hacemos La misión De buscar al camaleón Aunque ahora No me ha quedado muy claro ¿Dónde va a estar? ¿Qué ha dicho el camaleón? Un amigo de metal Con los brazos bien abiertos Que es un lugar Para escalar Y deslizarse Hacia lo incierto ¿Un tobogán? Ah Vale Este tobogán Vale Esto no lo había visto Bueno Vamos a buscar al camaleón Hola Qué bien se te da A esconderte Es tío Era un grande ¿Sabe cuántos Suscriptores conseguís Por jugarlo? Cien Coño Muy bien Pues dale Échale un ojo Vamos a hablar Amarilla Sí A mí también me ha parecido Ver amarilla Pero tiene que ser Como de colores Hola Oh eres tú Espera Eso es peor Significa que me ha encontrado Otra vez No acabo de ver Si hablo en serio o no Te garantizo que nunca Me había tomado algo Tan en serio ¿Dónde estabas que te tiraban ¿Dónde estabas que te tiraban agua? Pero eso no es la bola Que he cogido Que he conseguido Un gorro Por allá Oh Es que esto Digo ¿Sí? Bueno está ahí mismo No hay otra forma de decirlo Puedo verte No entiendo nada Pero tiene que haber una solución Puede que la descubra De camino a la siguiente ubicación Vamos a seguir jugando La escondiste Hablando de ubicaciones No eso no Una pelota de tenis De colorines Pues ahora Nos pasamos por ahí Busca en YouTube Ariluna Vale Luego hago el apunto Y busco el juego Ya me va a dar curiosidad Ahora de ubicaciones Un cristal sellado con comida Puede hacer que un humano Para él se decida Que hay mejor que una máquina Descubrir Un grupo de seis Para elegir Sirvo a futuras Tris de doblaje Os gusta, eh Si es que Eso no ha estado nada mal Gracias Estoy muy orgullosa De mi trabajo Pero ya basta de chachara Buena suerte en tu búsqueda Comida En cristal Como deséis Hay que decidir Y pelo Mira que hay un perro Ah Este hueso ¿No será para el perro Que hay aquí? ¿Qué es? ¿Me ha escupido? Oh Le ha dado la energía Es que ¿Dónde puede haber pelotas? ¿Qué más misiones nos quedan? El camaleón Las pelotas Por aquí A lo mejor Está el camaleón Comida en cristal Dicho Cristal sellado ¿O será? ¡Mira! ¡Es un gorro! ¡Oh! Hay que entrar por ahí, eh Ahora mi mico ¿Dónde puede haber pelotas? ¿Dónde hay un... Son... Bueno, son tres Iba a decir un buen par de pelotas Pero son tres Toma, guapo Come, anda Déjame pasar Ya está Eh... No, y el camaleón También ¿Dónde puede estar el camaleón? ¿Dónde pensáis? ¿Por aquí no se podía ir? Si voy por aquí Por el... ¿Cómo se va a comer el hueso? No, hombre El gato no El perro, el perro Para el perrete Eh... ¿Puedo entrar por aquí? ¿De qué forma? ¿De qué forma? Hola, Tarungi Tiene que ser... ¿Por aquí? Por aquí Uy, el perrete Hay un juego que se llama Devil Sheck ¿Te gustará? ¿Dónde? Ah, aquí había otro ¿Y por qué hay tanto hueso ahora? ¿De dónde está ese juego? A ver, por aquí puedo hacer parkour Para salir Pero es que yo quiero ir Vale, aquí hay un gorro Yo creo que los colores no importan En verdad El color no importa ¡Recoger! En todos los lados Es conocido Una cual mariposa Duerme cual gatito Lo estáis viendo Lo estáis viendo Ay, ay, ay Qué bonito Qué bonito Qué mono Puto gato Es muy mono Sí Ay, ay, incómodo Lo peor es que sí ha venido Es que es monísimo Es que es que Haces la foto con todos los gorros ¡Hombre, Brian! Luego lo subimos aquí Al Facebook Al catbook Al catbook Y ya está Nos hacemos influencers Este es Turianis Esturianis video ¿Qué? No entendí o no La verdad Yo creo que puedo entrar Por aquí A ver Doy por aquí la huerta Y por aquí Yo creo que se puede escalar Ah, efectivamente Y nos falta también Una portería Donde meter gol Aquí ya lo hicimos Toma, palo Palo ¿No había otro gorro ahí? Sí, sí, vamos, vamos Esto ya lo hicimos ¿Es tu primer video? No, no, no Es my YouTube channel Es muchos videos No, en verdad No sé por qué le hablo en inglés Lo que pasa es que habla español Es muchos videos En mi canal ¿No lo has visto? Tienes Tienes que ver de los videos ¡Gorro! Vale, rosa Perfecto para mí En menudo berenjenales me vendo Perfecto para mí Que tengo sembradas berenjenas Me encanta la de la mariposa Pero aquí hay que ponerse Todos los gorros Es una berenjenita Es una berenjenita ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Hombre, Dani! ¡Dani! ¡Dani! ¡Qué grande eres! Esciéndoselo a tu madre Pues seguro que le gusta ¡Qué grande, Dani! Gracias Buena ¡Hola, Mushu! ¿Cómo estás? ¡Qué guapetón! ¡Qué guapetón! La berenjena es buena ¡Qué bien le queda, eh! ¡Fua! ¡Eh! Y aquí hay más cosas ¡Hola! ¡Nuevo gato! ¿Se parece a Feli? Rutina de belleza Limpiar, dar color Y meadrutar Meadrutar Ah, pero no me habla No me da misión Vale Tiquití ¡Ay! Ahora quitamos esto Vale, vale Mejor A ver Ahí Ah, ¿qué fue ese ruido? Eh... Tito Ay, sonido Miau bien ¿Y tú? Muy bien, Mushu Me gusta Me gusta Tu estilo Bien, bien Aquí Es un poco ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo diría? ¿Driste? Porque no puedo hacer tantos directos como antes Porque empiezas a estudiar Pero feliz a la vez De poder estar aquí Así que, miren Es mucho mejor, ¿no? Si hiciese más directos Más feliz La hija de Faye Bueno Cada vez Soy más cosas Eh... Bueno Está bien ¿Por la gorra o qué? Tap, tap ¿No me puedo meter Más papelera? Ah, mira Sí Yo creo que esta es la última Que completamos el logro Vale, vale Esto no va a vivir Tiquiti ¿Un pepino? Vale, bien ¿Has completado el logro? O es que lo he hecho ya antes Y no me acuerdo Papagazzi Papagazzi Vaya Anda que no voy a hacer eso Rápido Conocer a todos Me quedan dos animales Por conocer Un gato gordo ¿Vale? Al fondo de la red Me falta una portería ¡Hola! ¡Hola, Gerard! ¿Cómo estás? Se lo tienes que llevar a alguien El pepino ¿Tú crees? Cruzado Encapuchado Recoge todos los sombreros ¡Buah! 42 ¿Qué hay, eh? ¡Uh! ¿Cedillo? Éxito aplastante Rompe 100 objetos Nos falta Desiestas Dos zonas ¡Qué gusto me da verte! ¡Fua! Y a mí hasta aquí Voy a intentar Que no estabas tú, Gerard Hacer directos Aunque sea todos los sábados Todos los directos Y ya Ya vamos viendo He solicitado El cambio de horario A por la mañana Gerard Y a ver si hay suerte Y si no Pues intentaré hablar Con mis profesores ¿Investiga 10 papeleras? Ah, pues me quedan todavía muchas ¿Yo por qué pensaba Que me quedaba una? Destroza todos los nidos de pájaros Molesta pájaros Y estas dos Que no lo sé Vale, vale Bien ¿Dónde puede estar el camaleón? A ver Vamos a leerlo Busca las pelotas del perro Bueno Parte 2 Joder Ah no, parte 3 Un cristal sellado Con comida A ver, pensemos Un cristal sellado Con comida Un cristal Con comida Puede ser ahí Es una tienda Puede hacer que un humano Pararse Decida Que hay mejor Que una máquina Descubrir Un grupo de 6 Para elegir Un grupo de 6 Para elegir Es que es lo que me rayan Lo último ¿Cómo que es la 6? Aquí no tiene pinta ¿No? A ver Aquí un camaleón Pasa más desapercibido Allí hay un objeto brillante Señora ¿Se le ha golao aquí Un camaleón o algo? No sé Por saber ¿En esta caja me puedo meter? Sí Máquina emprendedora Expendedora ¿No? Sí, eso he pensado yo Pero yo que sé Es que a mí Lo que me raya es Lo de los 6 Ay, ay, ay Ay, ay, ay Lo que me raya Ahí hay un conducto A ver ¿Yo puedo hacer parkour? Señora Que voy ¿Y dónde está la tuerca? ¿Ya? ¿Toda? ¿Por aquí? Por aquí no he ido, eh Toma Toma ¿Y esto a dónde va? Ah, esto me devuelve Ay, qué bueno Qué bueno Aran Arunado Tú y Fasten Un, dos, tres ¿Sabías qué? Blanca Nieves Está muerta El opre Que la besó Era un ángel Ay, ¿qué? ¿Quién le besó? Está muerta Y que le besó Era un ángel Eh, una buena teoría Una buena teoría Máquina emprendedora Claro, máquina que emprende Emprenden bitcoins No saben ni nada Hasta las máquinas Emprenden Hola, ¿cómo estás? Eh, bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I... I'm fine Pero... Pero... Ñe Porque... Because I started studying And I have less time to do stream This is very bad Very bad Now I record videos On YouTube You know You can follow Or you cannot But... It's fine Ay, mi inglés Mi inglés, mi inglés Pues nada Máquina emprendedora Vamos a buscar Hola, bueno Hola de nuevo Hola, Brío ¿Cómo estás? Very terrible Very, very Very bad Full study, no live Es que encima Con la mierda de horario Es que yo iba a tener otro horario Y nada, tranquila ¿Sabes? Estaría tranquilísima Estaría toda la mañana estudiando Tiquití Por la tarde Pues mi vida Pero claro Así es como ¿Sabes? Es como tener un trabajo Dentro de un partido De que vas por la mañana Porque estudio por la mañana Claro, es que yo estudio por la mañana Los ratetes Luego Cojo el coche Me voy a estudiar Estudio otra vez Y ya luego me voy a mi casa Es que una putada, eh I love you Hoy Thank you I love everybody Eres mejor que yo ¿En qué sentido? Eh, en esta zona no he entrado Nunca Nunca he montado Un Un woman Ala, pájaro Ya sabes Conducí genial Sí, sí Tengo ¿Qué ha pasado aquí? ¿Señora? ¿Se conducir? Sí, me lo saqué el carnet Eso Arriba hay monedita Voy, voy Es que me he quedado loca Quiero ese gato Que me haga masaje Sabes más inglés que yo Lo intento Y antes tenía mejor Mejor Toma Señora ¿No quiere que le clave una tijera? Se acaba antes Vamos a tirar esto Bueno Bueno, el gato detrutó Ay, 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 ay Conviértete en un gato grande En una ciudad pequeña Manda un logro Madre mía Si es que con la tontería Encuentro más logro Ah, mira Ahí está la monedita A ver Eh, gato Eh, que me cuenta Hola Esto Parece que tu humana Está estropeada ¿Todo bien? La verdad es que no Mi humana Mi hermana Rumane Se ha acabado Oh Cachila Es verdad No lo había pensado Eh Parece serio Había leído Mi hermana Rumana Digo, bueno Eh En realidad esa parte Es bastante normal Le encanta volar por el exterior Y siempre vuelve Ah Un pájaro Sobre el barrio Hoy parecía extremadamente seguro Hacerlo En la calle no hay coche Porque los humanos Tienen que arreglar un escape Eso explica Por qué las calles Están tan despejadas Ah Claro Es el lore Es el lore Y húmeda Puaj Pero que sea un asco No es el problema El problema es que Ramune Dijo que iba a enfrentarse A un gato Ups Ups Sí, la semana pasada Estuve viendo el maratón De la película de GQ Versus jefe gato Y no ha parado de hablar De enfrentarse a un gato Desde entonces Pensé que quería luchar en broma Así que le dije Que yo haría de jefe a gato Si ella quería ser GQ Pero resulta que quiere luchar Contra un gato de verdad Espera ¿Tú no eres un gato de verdad? Para ella no Solo soy el hermano mayor Que le deja ganar Cuando juega a ser Jeco Dijo que necesitaba Un reto de verdad Con un gato de verdad Estaba a punto de salir A buscarla Pero nuestro humano Hubiera la jala vacía Y vuelve ¡No! ¡Sala desmayado! ¡Está desmayado! Dile que coma algo Y yo que te he pasado a los ojos Da mucho miedo, eh Mi hermano y mi humano Me necesitan ¿Cómo voy a elegir? No tienes que hacerlo De todas formas Ya estaba explorando la zona Así que puedo intentar Buscar a Ramune A la rumana De verdad Esto sería muy amable De tu parte ¿Cómo ha escalado esto, eh? ¿Cómo ha escalado? Ni una cena Me he invitado Ni nada, eh Así Así van los gatos Tú ayer Casi desmayado El ramen raro En verdad Ayer Probé un ramen Estaba malísimo Malísimo Y era de tienda china Eh... China, china Era chino Y nada Me puse ahí malísima Me dio una bajada de tensión Se me fue el aire Y nada Casi Casi me quedo ahí En el sofá de los días Casi Casi no estoy aquí, eh El gato vibrado Eso sería muy amable De tu parte Me está poniendo nerviosa No hay ningún problema Descríbemela ¿Sabes esos pájaros azules Que hay en la calle? Así Pero de color amarillo Chillón Muy rápida Y peleona ¿Qué hago cuando la encuentre? Y yo Buena pregunta Déjame pensar Piensa Un momento Ya está Es el plan perfecto Ramune no te conoce Así que pensará Que era un gato de verdad Me tengo a plear Era gato vibrado Mira, mira, mira Mocca Tan, están ahí Dándole duro Le estamos aquí viendo Me siento mal Que soy un gato de verdad Y si la atrapa Y la deja escapar Para ella será como Haber derrotado a jefe gato Se pondrá muy contenta Parece divertido A Ramune se le da genial actuar Te la pasará en bomba Le gusta volar por la calle En la que está la tienda En esta, ¿no? Genial Traeré a Rumanes a casa En un santiamén Esto digo Geku no tiene nada que hacer Contra jefe gato Gracias jefe gato Vale Vale Arunado Tu y Facia 123 Sabían que los teletubbies Mousavi La historia Era se Estaban Torturados En una habitación Estaban torturados También, también También es algo Curioso Es muy feo Muy feo Torturados Teletubbies O sea A mi me da igual Porque no me gustaban mucho Me daban miedo De hecho Los teletubbies Luego sacaron Un juego Que era De miedo de teletubbies En ditubbies O algo de eso Se llamaba Y vaya Confirmo Da miedo Muy curioso La verdad Si, la verdad Vale Vamos Para allá Zona de siesta Zona de siesta Me he quedo tonta Ay, ay Pues mientras Te ha hecho La siesta Si puede Aquí dentro Tiene huevo En mitad de la noche Me dio un dolor horrible Se me ha olvidado Decírtelo Encima de la dueña Que feo Que Ah, eso no va junto Si Coño No me entero de nada He dormido más bien hoy Fua, que alegría Jensil era una genio Habla así Jensil o es un genio O una genia Eh O Está completamente loca Una de dos No hay punto medio No hay No hay Vale Y el gato Tampoco sabría decirte ¿Qué? Nada, no llego a ningún lado Tengo que volver a hacerlo Hombre, porque ha dormido conmigo A ver si quiere dormir bien Más veces a la semana No, he estado durmiendo bien Pero sí, sí Es porque he estado contigo Sí, sí, o sea Totalmente ¿Por qué me gusta tanto el Parcucatuno? ¿Por qué? Vale Ah, bueno Entonces ¿Qué os gustaría? Cuando yo haga directo Puedo hacer directo Lo hago del juego Que esté jugando En ese mismo momento En Youtube Eh Hago directo De juegos distintos Que sean así Medio cortitos Pero que a lo mejor Tardamos dos semanas En pasarme O sea Dos sábados En pasárnoslo O hago directo De juegos Que no tienen historia Es que ya rollo Es que yo qué sé Fornite Es que Fornite No lo sé Fornite X-Defian Torn 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 Rai Que va a decir El Torn El Rainbow No sé Es que a ver Yo no sé mucho De esos juegos Solo de vez en cuando Entonces no lo sé Se puso nerviosa No puede grabar parkour Eh Jelena Me está gustando mal El parkour De este jueguito A ver Pa mí me gustaría Yo votaría por Tú haz directo Que está divertida la cosa Yo diría de hacer Del juego que estoy jugando En ese momento Hacer directo ¿No? Algún juego así Me lo sigo Yo prefiero una serie Claro Yo prefiero así También juegos de serie Si es que yo no se los juego A juegos multijugados A veces con Lucía Algún día Os traeremos un directo Jugando Fornite con Lucía Eh Pero es que yo soy muy de historia Entonces Lo voy grabando Lo voy grabando Y el día que pueda Los sábados Seguramente Hago directo De donde me haya quedado El viernes El viernes subo el último vídeo De ese juego ¿No? Y el sábado O el jueves Si no Os daría tiempo Y el sábado Sigo Hago directo Esto es directo Que está divertida la cosa Interesante ¿Tú qué piensas? Brío Claro Es que a mi juego Puedo jugar de vez en cuando Multijugados Pero yo que sé Todas las semanas Así no ¿Has te dicho algo más De la agencia? No Eso he dicho antes No me han dicho No Hoy es que es sábado No sé si preguntarle Pero es que esto ya No es cosa de la agencia Que ya ellos Por fin están haciendo algo Sino que es cosa ya De que Ticto me haga caso Vale Entonces hacemos eso Igualmente Bueno No sé si Es que en verdad No sé si hace una encuesta Porque es que yo prefiero Hacer eso O si no De juegos así Cortitos Pero claro Es que a mi Ya sabéis Los juegos cortitos Me duran Lo que tiene que durar Un directo Tres ¿Por qué? Pues yo que sé Es que Soy muy de Ves cositas Detalles Tontería Habla Y yo No se rompe ¿Qué hago? Que no sé No puedo romperlo Juega Roblox Tengo días jugando con un amigo Que interesante Y entra todo el mundo Ya Pero Es que no sé Roblox Tampoco me convence A ver Hay mapas chulos Me han dicho Pero yo que sí Se me va a ir al agua ¿Eh? Por fin No La chapa esa La chapa esa La he perdido ¿Vale? Espera Y si salto Y justo le doy Salta Salta Dale Dale Hay que pillarle El bú ¿Eh? Hay que pillarle El truquillo No puedo No sé qué hacer ¿Me he quedado sin esas dos? ¿Vale? Ahí Ahí había Ahí había un momento ¿Vale? Vale Soy una genia del bú Aprendí Aprendí de lo bueno De Willyre Cuando no se metía Con la NFT Y esas cosas En la calle De la tienda Tiene que ser en esta Donde tiene que estar Pajarraco este Vamos a buscar Camaleón ¿Vosotros también pensáis Que hay una máquina Pendedora? Mira por esto La portería Vale Nos falta la pelota Ahora Estamos buscando un pájaro Estamos buscando una pelota Estamos buscando pelotas De De un perro No sé ¿Dónde puede estar? ¿Aquí arriba a lo mejor? Seguramente Si no está por aquí ¿Y cómo subo ahí? Es una grandísima Buena pregunta Porque dar la vuelta No puedo ¿Qué suena? ¿Pipí? ¿Es el semáforo? El pájaro El pájaco La rumana No, no puedo pasar Por aquí abajo Que se me va ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Lo he encontrado, ¿eh? ¿Dónde está? Vale Baja Baja Bájate Bájate No, le ha dado miedo Baja, baja El pájaro La rumana ¿Qué? Creo que se llama Ramuna 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 Es complicado A no ser que la llamamos Ramuna La cámara lenta Me he pasado Me he pasado ¿Pero por qué? Encima tengo que calcular distancia ¿Dónde está ahora? Míralo, míralo A ver Yo creo que esta distancia Es bueno ¿Qué ha hecho? ¿Ha saltado por el otro pájaro? No, hombre No Grande Bomberman Me gusta Y yo Ha complicado La caza, ¿eh? Por lo menos No se va de aquí Roblo gratis Ya, ya, ya Sí, eso lo sé Pero es que no sé Las veces que he jugado No, no se va de aquí No, ese no ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¡Uy, señor! ¡Oh, no! Jefe Gato tiene al poderoso Heiko atrapado en una prisión de garras. ¿Será hasta el final de nuestro valiente héroe? ¡Ah, sí, Jefe Gato, destruyó la vivención. Esta vez Heiko no superará a Jefe Gato, no tiene escapatoria. ¡No tan rápido, Jefe Gato! ¡Puede que sea pequeño, pero soy poderoso! ¡Ups! ¡Heiko, golpe! ¡Heiko, patada! ¡Heiko, azote! Ha vuelto a perder Jefe Gato. Creo que debería haber aquí una animación, ¿puede ser? ¡Menuda victoria para Heiko! Ya verá cuando se entere mi hermano. No lo sé, a lo mejor no había que suspense. ¿Os ha gustado ver el doblaje? ¡Uff! Estoy hasta sudando, me he metido en la piel. ¡Suscríbete al canal!